¡Suscríbete al canal! Una historia sin fin se vuelve a repetir Y el suceso y parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el héroe en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a enseñar Eres para mí, detente de mí No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar